Hay un impuesto de hospedaje que es del 3%. Cuando tú vas a un hotel, contratas un hotel, pagas un 3% del impuesto, te dan en tu factura, te ponen el costo del hotel, de la habitación, más el 3% del impuesto. Pero cuando tú contratas ese servicio a través de una plataforma, te cobran el 1.5%. Y ese .1%, la plataforma que lo cobra, lo aplica contra su impuesto a pagar, no va directamente al impuesto. Entonces la idea es que se vaya directamente al gobierno del estado para que se acumule el impuesto de hospedaje y que además no sea el 1.5%, sea el 3%. Ese es un punto. Y por otro lado, también estamos tratando de incluir aquellas casas, aquellos departamentos, aquellas habitaciones que dan servicio de hospedaje y que no pagan impuesto para que también sean consideradas en el pago de este impuesto, porque al final son servicios de hospedaje que se dan. No hablamos de una casa que rentas mensualmente, sino de casas que se rentan los fines de semana, una habitación, dos, tres días, que al final están dando un servicio de hospedaje igual que un hotel. Entonces yo creo que también es justo y correcto que también paguen este impuesto de hospedaje. Gracias. 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 Gracias.